A mí se me gustaría ser la novia de un narcotráfico porque es una forma de vida, no es nada malo. Un adolescente habla de que sueña con ser la novia de un narco porque no tiene nada de malo. Un cantante sale con su bazooka al escenario. Un político es amenazado con que acabarán con su vida si no abandona el puesto y dimite. Un forense recorre las localidades levantando cuerpos y un artista canta narco corridos, pero jamás ha visitado ni conoce México. A través de estos personajes y de unos cuantos más, el director israelí Saul Schwarz firma su ópera prima. Un documental titulado así. Bendita censura. Y que intenta entender cómo afecta el cártel sobre la sociedad mexicana, mostrando tanto los estragos como la subcultura que se forma. Hoy hablaremos del horror como fenómeno social. Para llevar a cabo su proyecto, Schwarz acompañará en su día a día a dos personas relacionadas con el mundo del narco. Por un lado tenemos a un policía forense que convive y sufre jornada tras jornada laboral los estragos de los cárteles que controlan las calles con mano dura. Su rutina es un constante levantar cuerpos, escuchar el llanto de los familiares de las víctimas y enfrentarse a una realidad que le descompone por dentro, ya que él se mueve en espacios donde no hay glamour, vicios, descontrol y dinero, que suele ser la carta de presentación de la narcocultura. Por otro lado, el documental sigue las andanzas de Edgar Quintero, cantante de los Bucalas de Michoacán. Esta banda forma parte de una agrupación compuesta por distintos grupos, conocida como Movimiento Alterado. Seguro que más de uno le suena. Edgar, pese a pertenecer a una de las bandas de narcocorridos que más sonaba en México, no vive allí. De hecho, ni ha crecido allí, ni tiene amigos personales, ni por supuesto está relacionado con el oscuro mundo del que habla. Es más, ni siquiera ha estado nunca en México. Conoce el idioma por sus padres y por sus amistades. La inspiración para sus letras las encuentra en recortes digitales de periódico, tweets, vídeos de noticieros o directamente porque los miembros de algún cárter le envían una historia para que la convierta en canción. Pagada, por supuesto. Y pese a ser un outsider, la verdad es que le va bastante bien. La elección de estos personajes no ha sido gratuita. Nos presenta la diferencia entre quien lo sufre en sus carnes y quien lo vive en su cabeza. Uno está hasta las narices de la violencia, el otro quiere experimentarla. Bueno, pues esta dualidad está muy presente en la sociedad mexicana. Quien conoce sus carnes en narco sabe que no es algo para exaltar. Quien llegó a través de elementos culturales como los corridos o el cine siente una especie de admiración. Y es que creo que falta el olor a sangre que huele el forense. Como veis, nos muestra dos caras de la misma moneda. Y apunte donde apunte la cámara es un paseo por los distintos elementos de la narcocultura. Cuando el foco sigue a Edgar, vemos a un niño grande con familia. Él canta sobre cosas pesadas que no ha vivido y vive una realidad muy alejada de las calles. Su cotidianidad nos permite acercarnos a las principales manifestaciones culturales. Mirad, es invitado a eventos donde es tratado como una celebrity, poniendo de manifiesto que no solo tiene tirón, sino que ahí se mueve mucho dinero. Además, se pasea por rodajes de narcopelículas, trabajando como actor donde se da a sus pequeños baños de masas. Y aparte, eso ya viene de años de nuestro México. Es algo que es una cultura para nosotros. Va a conciertos y, en definitiva, a través de su persona nos muestran los entresijos de la industria. Pero también, a través de su personalidad, conocemos más sobre los narcovalores. Edgar siente una gran necesidad de aparentar y también de aparentar ser malo. Si os fijáis, en esta escena es el único que lleva a la cacharra a la vista. Los de allí no son tan cantosos. Su vida está plagada de excesos, de abuso a sustancias y de no pensar demasiado en las consecuencias. Quedaros con estos puntos. Junto a esto, hubo un detalle que me gustó. Edgar visitará a un amigo en el cementerio de Sinaloa, donde tenemos, tal vez, el máximo exponente de la narcoarquitectura. En definitiva, a través de él nos proyectan una imagen más o menos precisa de los elementos culturales que dan forma a esta subcultura. Edgar logró cumplir su sueño y viajó por primera vez al sitio del que tanto hablaba. Bueno, pues cuando esto ocurre, que es durante el documental, nos dejan ver lo enquistado que está la criminalidad en lo más profundo de México y de cómo esos productos culturales que acabo de mencionar, que surgen alrededor del crimen, retroalimentan y naturalizan el problema. Y no me confundáis, escucharlo no te va a hacer un criminal sin escrúpulos, pero sí sirve para aprender a convivir con ello. Es tanto una advertencia como un anuncio. Me recuerda a las canciones de Bandoleros, donde se exalta la figura de alguien que la sociedad considera un criminal, pero que se mueve en una delgada línea entre el bien y el mal. Ahora, esa línea moral se ha desdibujado y se pintó otra que sirve para justificarlos bajo la excusa de salir de la pobreza. De hecho, existe una conexión entre bandidos y narcos. En la música es una evolución de los corridos y en el cine es una evolución de las pelis de Bandoleros. Tanto hacia los bandidos como hacia los criminales, la población siente una fijación, o mejor dicho, una fascinación que está relacionada con el mundo de la clandestinidad. Da para pensar, ¿no? ¿La gente empatiza con este tipo de villanos porque se enfrentan a una sociedad que los oprime? ¿Nuestro subconsciente añora ser más libre y desobediente? No lo sé. Lo que sí sé es que es un fenómeno que se repite a lo largo del globo y del tiempo. Sin ir más lejos, mucha gente de mi generación quiso ser Scarface. Frente a esta figura tenemos a Richie Soto, un hombre que sufre día a día los efectos de esta lacra y que vive en una realidad absorbente plagada de contradicciones. Eso se pone de manifiesto en una escena en la que se le ve después de un durísimo día de trabajo llegar a casa, relajarse y ponerse a bailar narcocorridos con la familia. Toda su realidad está infectada con el problema. Y a eso hay que añadir que prácticamente casi cada mes pierde a un compañero por culpa del crimen y que en los archivos no caben más cajas con pruebas que han sacado de las víctimas o que la sala forense esté siempre abarrotada de cuerpos y esa situación no tiene pinta de que vaya a mejorar. En fin, que siguiendo sus pasos encontraremos esa otra cara de la moneda que no se cuenta en los corridos, donde la tristeza, el llanto y la pena se mezcla con lo grotesco y lo inhumano. Junto a ellos dos surge todo un abanico de personas que se han adaptado a vivir en una narcosociedad. Ahí nos encontraremos con unos tipos que han formado una orquesta solo para ir a los funerales. Y realmente no les falta trabajo. Mención especial a estos dos de atrás cuya presencia es trascendental para que suene afinado porque otra cosa no hacen. Total, que todos en su conjunto crean una imagen más o menos nítida de lo que rodea a este submundo clandestino. Cualquier cultura que se precie tiene un tipo de música que la representa, una arquitectura, una forma de vestir y de hablar, pero sobre todo, una cultura se caracteriza por tener un sistema de códigos de conducta. Y estos son una serie de normas y reglas de comportamiento que normalmente no están escritas. Y con la narcocultura no iba a ser diferente. A través de Edgar y de Richie podemos rastrear una serie de valores que muestran la manera que tienen de ver el mundo. Uno importante sería la naturalización del uso desmedido de la fuerza y también el escarnio público. A la vista de todos. Dejando un mensaje de advertencia. No voy a añadiros las imágenes, las encontraréis en el documental. Pero cada vez que el forense viaja a un escenario del crimen, este se encuentra en mitad de la calle, en zonas urbanas y normalmente concurridas. De hecho, en un punto, un padre está explicando a su hija que la policía está en el barrio para levantar un cuerpo. Cuando el cámara pregunta por qué dice eso a sus hijas, contesta esto. Es una realidad que están viviendo y que ellas no pueden negarle la realidad. La realidad. Dura palabra para describir esa situación de indefensión y de peligro. En el fondo, el padre le está enseñando una lección de vida que no debería de ser para un nene, pero que el contexto exige que se enseñe. Cuando la sociedad en líneas generales conoce esos códigos, significa que no solo es una subcultura marginal, sino que se ha integrado en el ADN de un pueblo. Los narcovalores tienen en cuenta la idea del carpe diem. Vive el momento, practica una filosofía de lo inmediato, bañate en excesos y accede al ascensor social, caiga quien caiga en el camino. Lo moral no tiene mucho espacio. Todo vale para salir de la pobreza. A eso hay que añadir otro detalle importante. La ostentación es un sello identitario. Hay que demostrar estatus, ya que se viene del barrio y ya ha salido de ahí. Entonces, oros, carrazos, mausoleos que valen más que el bloque de 40 vecinos en el que vivo, esas cositas. Durante el documental, sin decirlo, nos presenta esa realidad. Edgar es un tipo consumido por los vicios, el lujo, lo que puede, y la superstición. Vale la pena señalar la escena en la que antes de emprender su viaje a México, visita a un chamán para que le ponga un escudo de protección. Ahí tendríamos otro elemento más de la narcocultura. Y esa sería una espiritualidad oscura, en contraposición al cristianismo institucional. En ocasiones, tirando de magia negra a rituales caribeños que recuerdan al vudú, y de raíces precristianas, con chamanismo y santería. Todo eso se proyecta en una serie de manifestaciones artísticas. En la música, con los corridos tumbados. En el cine, con los cientos de películas que tienen como protagonista a un traficante. En la arquitectura están los mausoleos orteras e hiperdimensionados. Algo que, por cierto, y olvidé comentarlo antes, nos habla del culto a la muerte. Cosa muy mexicana que esta subcultura ha reconceptualizado conectándolo con la idea del lujo. Como veis, poco a poco y gracias a los protagonistas vamos desenmarañando los diferentes elementos culturales que dan forma a la narcocultura. Uno que no habíamos mencionado es la narcoestética mexicana. Este ha ido transformándose con el paso del tiempo. De los sombreros charros, las pajaritas y las chaquetas con flecos, a Gucci, Prada y marcas de rico. Como se nota que los tiempos han cambiado y se han internacionalizado. Y de paso, se ha homogeneizado lo que se entendía por lujo. ¿Veis? Tanto lo nacional, la cultura de la muerte, como lo internacional, ese gusto por el lujo así de grandes marcas. Son cosas que dan forma a la narcocultura. Es decir, recibe influencia tanto interior como exterior, pero bueno. Y es que de esto tampoco se habla demasiado, pero el capitalismo y el consumismo salvaje son otros de los factores que empujan a la gente a la vida clandestina. El capitalismo por favorecer la desigualdad social, a la vez que proyecta la idea del sueño americano. Cosa que encaja mucho con la fantasía que tienen en los cárteles. Y junto a eso está el consumismo, por generar ese deseo de gastar y de que otros vean lo que tienes. Ya sabéis, el tanto tienes, tanto vales. También el docu me dejó una reflexión sobre qué es lo que hace que la narcocultura prolifere. No sé, y es traído como una serie de puntos. El punto primero y muy importante sería el siguiente. Que la violencia no tenga demasiadas consecuencias. México es un estado donde las desapariciones de personas son el pan de cada día. Eso es un síntoma de ineficacia por parte de las autoridades, pero sobre todo proyecta la idea de que no se investiga. De que en el fondo hay impunidad. Y eso genera como un caldo de cultivo peligroso. A esto hay que sumar la idea de que la violencia engendra violencia y si no hay ninguna forma de apaciguarla, se entran en espirales de destrucción. Y por esto me refiero a ajustes de cuentas, venganzas, así es como se materializa. El segundo punto importante sería la corrupción por parte de los poderes que manejan el estado. Algo que me temo que afecta a todos los estratos burocráticos, del funcionario más intrascendente a la cúpula de diligentes. Y que está presente en cada uno de los organismos. Políticos, policías, jueces y por supuesto el ejército. Sobre este último recae una sombra bien oscura. Y desde mi punto de vista creo que son muy culpables de toda esta escalada de violencia. El 10 de diciembre del año 2006, el gobierno de Calderón decretó la guerra contra la droga y ordenó el despliegue del ejército en Michoacán. Desde entonces, mirad esta tabla. Entre el año 2000 y el 2006, el número de homicidios anuales en México se mantiene más o menos estable, en torno a los 10.000, con un porcentaje del 8 por cada 100.000 habitantes. Vamos, que no hay nada que justificase la militarización de las calles. Bueno, pues desde que el ejército toma el control, los índices se disparan hasta casi 30 por cada 100.000 habitantes. Lo que se traduce en cifras brutas de un total de 35.000 homicidios al año. Prácticamente multiplicándose por 4. Y es que el ejército mexicano hace uso de la fuerza letal de forma sistemática, siendo junto al de Israel el único ejército democrático que mata más gente de la que detiene. Uf, mal dato. Y no solo eso, sino que también es un dato que aumenta más si cabe el rechazo y la desconfianza al gobierno. Tal vez no sea el típico elemento a destacar, pero el incremento de la violencia, factor clave de la narcocultura, se la debemos al ejército. Os aterrizo esta idea abstracta. Uno de los objetivos de los militares fue capturar objetivos tipo el líder del cartel. Esto era más propaganda que una manera de solucionar el problema. Vamos, que lo hacían para exponerlo en los medios de comunicación. Así enviaban el mensaje a la ciudadanía de que se estaba haciendo algo. El tema es que el resto de la estructura seguía en pie, dando lugar a luchas de poder internas que aumentaban la violencia. A divisiones que creaban nuevos cárteles que generaban nuevas rivalidades y, por ende, más violencia. O directamente el golpe era entendido por los rivales como una oportunidad para ganar terreno. Y, por supuesto, aumento de la violencia. Vamos, que lo mires por donde lo mires, todo lo que hacían llevaba a eso mismo. Su ineficacia y su contundencia ha conseguido que los ciudadanos los vean como otro problema más, en vez de como una solución. El punto uno era que la violencia no se castigue. El punto dos, la corrupción de las instituciones. Y el tercer elemento que hay que tener en cuenta para que el narcotráfico prospere es que se ve como una salida rápida a la pobreza. Gran parte de la gente que acaba englosando las filas de los cárteles son personas de barrios populares, que lo tienen muy difícil para garantizarse un futuro. La falta de estudios y el estigma social complica la situación aún más. Ah, claro, y luego está un cuarto, que también es importantísimo, que es o ser productor o estar en un punto de paso en la ruta de lo ilegal a los Estados Unidos. Y es que la DEA y el propio gobierno yanqui también están muy implicados en la proliferación de este tipo de bandas. En fin, seguro que estos factores no resultan ajenos ni a colombianos ni a ecuatorianos. ¡Ey, cómo se ha puesto Guayaquil, mamita! Mientras no se trabaje en la desmilitarización de las calles, en romper la brecha a ricos pobres, acabar con la desigualdad social y eliminar la corrupción en todos los niveles del Estado, va a ser difícil superar el problema de los cárteles. Y hay algo que lo complica aún más. Y eso es que en todos estos grupos sociales hay gente que saca beneficio de que la situación siga igual y harán lo posible por perpetuarla. Y eso incluye desde políticos que se llenan las manos con el tráfico a jóvenes actuando como sicarios bajo el sueño de conducir un Lambo. Y es que había olvidado añadir a esta lista algo trascendente para nuestra manera de relacionarnos entre nosotros y con el resto del mundo. El materialismo. Y es esa extraña y peligrosa idea de que el estatus no se adquiere por los logros que hiciste para tu comunidad, sino por lo que tienes. Añadid esto como otro efecto secundario del individualismo. Y nada, quiero agradeceros llegar al final del vídeo y quiero avisaros de que si tenéis interés en ver el doku se encuentra aquí en Youtube. Soy el Chapo del 8, estás en Televisa y nos vemos en la morgue.